Bueno, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí y acompañarnos a testimoniarle el cariño, aprecio, afecto, admiración que les tuvimos sus alumnos a nuestro querido doctor Jorge Casas. La emoción realmente nos enviará a todos, especialmente a tú, pero bueno, todo esto ha sido fruto del gran cariño que le tenemos, del respeto y sabemos que nos vamos a seguir acompañando, así es que siempre estará con nosotros en el servicio, en nuestras mentes y en nuestras corazones. Ahora quería invitar a la doctora Lucía Llosa, quien ha sido tu compañera, tu líder de trabajo, profesora, amiga, para que les diga unas palabras. Buenas noches a todos, realmente lindo estar acá, lindo estar con Dios Jorge, con su familia y yo quiero decir algunas características de Jorge a quien conozco casi hace medio ciclo. No, 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 quiero resaltar primero algo que es muy importante en todas las épocas de la vida, pero tal vez más en el momento de la vida en la que estamos algunos de nosotros, que es la lealtad con los amigos, la verdadera amistad. Desde que yo vine a Cayetano Heredia, que fue en cuarto de medicina, uno de mis amigos, de mi grupo, de uno de mis grupos de amigos era Jorge, y no solamente quiero resaltar la amistad conmigo, sino la amistad con todos sus amigos. Jorge ha tenido muchos grupos y amigos, principalmente uno que tal vez algunos no conocen, que son los del Cuba. Desgraciadamente algunos de ellos, muy amigos de Jorge, ya no están con nosotros, tal vez no miran de algún lado. Pero Jorge con ellos fue un amigo siempre, muy leal, muy fiel, en las buenas y en las malas. Quiero acordarme también, como sí, no hay amistad, y como hay mucha gente de uno segunda, o que ha pasado por el uno segunda, los almuerzos que teníamos los sábados en unos guarites en la calle Comabamba, allí con ceviches, cerveza y hasta baile, me parece. Y realmente Jorge todo el tiempo ha hecho que se conserve esta amistad, esta cercanía, haciendo reuniones, organizando grupos, siempre asistiendo a las reuniones de nuestra promoción. Lo segundo que quiero decirle, Jorge, es que es de las personas que crean cosas y las llevan adelante. Para mí la persona más insigne de Caetano Heredia ha sido Choclo Monge. Choclo Monge siempre decía, muchas personas tienen miles de ideas, hablan miles de cosas, pero nunca hacen nada y nunca terminan nada. Yo creo que Jorge es la antítesis de eso, es quien crea cosas, crea algo, las lleva adelante, es persistente y perseverante. Jorge ha tenido, además de su trabajo en hospitalario, en sus años más, mozos, una serie de proyectos que tal vez ustedes no conocen, pero que realmente han sido muy importantes y que se ha llevado adelante con el CERES. Lo otro que quiero decir de Jorge es, aunque ahora cada vez lo veo más conterno, pero eso no quiere decir nada, es que es lo que el doctor Choclox que hubiera dicho, gitanería, o sea, una persona nada convencional, una persona que piensa, como se dice ahora, fuera de la caja, una persona con visión, con una valentía y nada de temor para ver las cosas, ver y hacer las cosas de manera diferente, pero lógicamente no por hacerlas diferente y hacerse notar, sino por hacerlas diferente con una visión y con un sentido. Bueno, esos son los tres aspectos que yo quería resaltar de Jorge, además era muy buen jugador de paletas, creo que al seguir comienza, como él siempre dice, magro, debe seguir, no sé si jugando paletas, pero un otro deporte, comiendo muy sano. Jorge, muchas gracias por haber sido mi amigo, por haber trabajado contigo. Bueno, acá creo que estamos muchos de los que hemos estado o están ahora en el Hospital Aiza, yo también quiero en este momento hacer una, decir que los que hemos estado en el Hospital Aiza como estudiantes, como profesores y luego como trabajadores en el área en la que hemos trabajado, realmente tenemos una señal y volver al Hospital Aiza es realmente como volver a nuestra casa. Nuevamente, gracias Jorge, yo sé que tú vas a seguir primero siendo mi amigo, a pesar de que algunas veces hemos discutido y felizmente lo hemos hecho, y que realmente en esta noche te sientas muy cerca de todos nosotros y sigas siendo amigo de todos nosotros. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias, me hago no hablar, gracias de que estén presentes acá compartiendo con el doctor Carlos. Yo voy a continuar la presentación del programa y vamos a presentar un video reconectando los saludos de las personas que no han podido estar acá presentes acompañando y que de todas maneras querían manifestar sus saludos hacia el día. Gracias. 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 Mi querido Jorge, te saludo por tus 70 años con un sentimiento muy valente. Gracias, presidente. Quiero decirte de lo mejor con todo lo que has hecho la mayor decencia que te caracteriza por decirle que la PUCA no hay, pero también con la pena de saber que por sólo el hecho de que haya crecido en el 70 y le penden una carta diciendo que ya tiene cantidad de la hospital eso siempre es para mi doloroso y este año me ha tocado ir viendo poco a poco como un montón le va llegando a la carta le va llegando a la carta le va llegando a la carta hay un montón de amigos que han tenido una carrera rutilante y que después se creen en la carta pero espero que a pesar de la carta que se lo sea un novice para seguir manteniendo la relación con la paciencia de la universidad y podamos seguir haciendo estos tan negros sábados que tenemos en la en la batalla del maritor de la computadora creo que como le pasan los dos semanas para que no más consistencia así que por todas las razones para ti muchas felicitaciones las más grandes las más grandes tú sabes cuánto siempre te he querido y también un gran saludo para tu señora que empieza ahora una nueva etapa en la vida para ti adiós y no 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 ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Es un mandí finamente decorado ¿Qué es un mandí? Parece como un periodo ¡Gracias! 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 Un aplauso. Un aplauso. Un poquito ahí, por favor. No, 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 no. Un alumno de mayor experiencia en la sala. Aquí es una de las jóvenes alumnas. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¿Qué es que pierda por bien la historia? ¿Qué es que pierda por bien la historia? Cura se está bien en la sorpresa. Invitamos a los pueblos cortes a la tierra que amablemente le ha dado una donación a la manera simbólica de que te traga un fondo verde. ¿Qué es que pierda por bien la historia? ¿Qué no te encargas de entregar? Así que dije, bueno, no hay mejor oportunidad para ir a tomar el micro y yo creo que principalmente en mí yo hubo como dos cosas, uno y lo opuesto así mi billete, como maestro y mentor. Yo diría que en la parte de maestro principalmente porque siempre estaba esa lógica que la doctora me ha comentado, de empezar por la cárcel específicamente cuando por ejemplo en la dirección de pregrado en Cayetano veíamos como tempranamente los estudiantes podían tener un momento más rápido y más cercano con los pacientes. O sea, de alguna manera cómo eso podría ser más enriquecedor en su vida profesional que de repente llegar más adelante. Y me acuerdo de temas como fisiopatología, por ejemplo, ¿no? Cómo ir desde la parte, desde la parte de la molecular hasta el síntoma clínico o la parte de la anatomía radiológica. O sea, cómo ver la anatomía pero en las imágenes, ¿no? Cosas que ahora son mucho más directas y distintivas probablemente para quienes están en medicina que por lo que para ese momento eran súper relevantes, súper importantes, ¿no? Me acuerdo que en la segunda había una computadora con los nativos cardíacos y con unos casos clínicos en inglés que siempre estaban por ahí para podernos siempre retar a cosas nuevas, ¿no? Y en la parte de Jorge Casas como mentor yo creo que ha sido súper importante algunos que les he comentado que yo me iba a dedicar a la oncología clínica. O sea, yo iba a ser oncólogo clínico, estaba ahí a aparecer en Estados Unidos desde el año, más o menos, el año 2002. Desde los barrios de casa me invitó, y es un tema que cambió mi vida, en ese momento participar en uno de los proyectos, en los cuales Jorge como profesional de la salud tenía una actividad privada importante en el financiamiento de la salud y como director médico en ese momento de Novasalud. Y ciertamente yo creo que la visión que Jorge le daba teniendo por delante siempre la medicina y poniendo la medicina por delante, pero como eso es consecuencia que tenía que ver con el financiamiento y la prestación de la salud, fue algo que a mí me cautivó y que hasta ahora me ha sido cautivando, porque han pasado 17 años que en esa época que Jorge me convocó a poder trabajar juntos fue un cambio total para mi vida. En el tema del mentor, fue un mentor muy importante para mí y creo que lo ha sido para muchos de quienes estamos acá y ha sido una piedra fundamental en nuestro devenir como personas, entonces en ese sentido, más allá del tema anecdótico y la cajita, yo he aprovechado eso para agradecerte de manera personal y con todos quienes te acompañamos acá, por toda esa entereza profesional, personal y por esa edad sin ninguna restricción y siempre con la mayor generosidad. Tu caballerosidad, tu hidradía y tu profesionalismo son reconocidos a nivel no solamente local, sino internacional y por lo tanto, mis más sinceras felicitaciones y es para mí un agrado, un gusto que vas a acompañar en esta ocasión, mis más sinceras felicitaciones, por tu índice y tu energía, sé que este es simplemente un hito administrativo, por eso no tocarse el de la carta, pero evidentemente creo que hay mucho por delante y te agradecemos por eso. Muchas felicitaciones y la cajita parte. Un poco así después del típico alumno de Cayetano, como todos los que nos acompañan, y esa es la razón por la cual yo me he quedado tantos años en el hospital, así que básicamente por el tema de la docencia, que para mí siempre ha sido una religión y gente como todos los amigos que nos acompañan ahora y me emociona ver tantas caras conocidas, ha sido el aire para respirar cada día y ha sido una grande cosa por toda esa medida y que espero que seguimos dejando el mundo. Y poco así fue, no lo sé, el depredado, estamos juntos, inquietos, muy operativos brillante. Siempre me ha comentado la pregunta si no estaría destacado un colo clínico de Estados Unidos ahora. O un exitoso profesional de salud que es el clínico. Así que, poco así, no sé cómo salió, pero que haya salido todo para él. Muchas gracias. 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 Oye, gracias, el fondo está... Está rico, está con... medicatorias además, pero... Así que bueno, acá hay... Uy, hay bastante. Está pesada. Oye, muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con algo que muchos de los que están acá presentes van a recordar. Hemos, entre los tres asistentes, diseñado una pequeña presentación, recolectando... Algunas, no todas. Bueno, muchas veces, mientras realizamos el plan de nuestros pacientes, siempre estamos preguntándonos cuánto tardará en llegar a un análisis, que nos responda a una interconsulta, o cuánto demorará en que nos realicen un procedimiento. Entonces, para esto, el doctor Enron en Casas, siempre nos ha insistido en que hay una fórmula que debemos aplicar. Una cosa es lo que nos dicen, que el examen demorará de lo mismo un día, dos días, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que hacer, aplicar esa fórmula. El tiempo real es el tiempo que nos dicen que supuestamente va a estar, pero debemos multiplicarlo por 3.1416, el famoso pi. El famoso pi no solo se aplica en las fórmulas autométricas, sino también tiene aplicación en el fin, en el tiempo que tardan todos los procedimientos, exámenes y análisis. ¿Lo recordaron? Bueno, ahora, ¿recuerdan cuál es el mejor instrumento para hacer la historia clínica? La silla. Muy bien, chicos, lesión aprendida, 20. Muy bien, la silla, ¿no? Sentarnos al lado de los pacientes, conversar detenidamente con ellos, como nos recordaba Víctor Montori, la historia social de los pacientes, todo el entorno, es muy importante a veces para entender, no solo su enfermedad, sino principalmente su dolencia, ¿no? Entonces, tratando a Marañón, el doctor Cáceres también nos recuerda, la silla, no lo olviden. ¿Recuerdan? A ver, chicos, ¿dónde deben estar los análisis del paciente? En la cadera. Muy bien. Doctor Cáceres, quiero que ustedes deben estar orgullosos porque... Somos excelentes aprendices. Efectivamente, en la cabeza. A ver, recuerden, en la ronda, el doctor Casas pregunta, ¿y quién va a registrar el catederismo? De enfermera, ya combinamos con ella, le hemos dicho, le va a hacer apenas terminar de pasar el medicamento de la paciente. Entonces, el doctor Casas dirige su mirada, penetrante, al externo, y le dice, perdón, ¿cómo? A ver, repite. Este pechito. Este pechito. No lo olviden, chicos. El pechito. Recordemos otra escena. El doctor Casas pregunta, ¿dónde están las placas de la paciente? Entonces, el equipo dice, no lo sabemos. Los familiares no vienen, o llegan tarde, no podemos hablar con ellos. Bueno, ¿y tienen teléfono? No, doctor, no, no tienen teléfono. Estorilita la répoca y celulita. Ah, ¿dirección? Ah, sí, 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 sí. Viven en el cerro San Costa. Entonces, el doctor Casas dirige otra mirada penetrante del equipo. Y dice, especialmente al externo. Dice, ¿conocen el término? ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! Durante la visita médica, el externo se explaya comentando en la historia del paciente. Y nosotros queríamos que lo evaluara el demoro y le diera todo este tratamiento y hiciera este procedimiento. Doctor Casas, ¿y lo han hecho? Lo vamos a hacer. Doctor Casas, ¿qué dice? En el camino del infierno, el sal de Pedrado, que ruedas y intervenciones. Estamos recordando por todas las experiencias que hemos vivido en el cabellón. Todos los que estamos aquí, hemos pasado por ahí y los hemos escuchado. Entonces, hemos por ahí cortado unas más que las vamos a mencionar. ¿Cuántas veces hemos tenido casos un poco más peculiares, no? El paciente técnico, posiblemente una colidocolitiasis, discutiendo con el equipo presente y ahora, que aparentemente migró, porque el externo se pasó, la ecografía está dudosa, el colega se normalizó. Y dice, a ver muchachos, ¿cómo hacemos para mostrar si migró, si ese cálculo ya pasó? Bueno, los chicos entusiastas, hacen una colágeno resonancia, escondesco, pibia, no, 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 algo más simple, al pie, al pie, al pie, al pie, al pie, al pie de la cama. ¿Algo manual? ¿Qué es así? Algo laborioso, pero exitoso. Una búsqueda con mucha paciencia. Está escrito, ¿no? Que si uno pudiera buscarlo, la va a encontrar. Obviamente, queda un amigo, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales hay mucho por hacer, hay trabajo que no se ha completado y de pronto no se sabe quién va a terminar el plan de trabajo. Y es el responsable, el encargado del mundo. Y el doctor Casas nos recuerda que al octavo día, y Dios creó los externos. Pero un súper externo, ¿no? Creemos todos que sin los externos no podríamos haber tenido tantos desenhazos favorables con nuestros pacientes, que es una piedra angular en el manejo del mundo. Así que, un nuevo reconocimiento para todos. Nuevamente, todos ya pasaron vuestro papá. Igual que está en el país. Bueno, esta es una situación más actual. Estamos plagados de obesidad, de obesidad, y explicando las consecuencias de la misma, ¿no? Un montón de enfermedades asociadas a la obesidad, a bebés, hipertensión. Y de pronto comentamos que todo esto, ¿gracias a quién? A la cortesía. Fina cortesía. A la cortesía. A la cortesía. A la cortesía. A la cortesía. Y esto sí podríamos, en todo caso me voy a denecer brevemente, porque la verdad que creo que todos sabemos y todos nos esforzamos para recomendar a nuestros pacientes el dejar, el alejarse de la comida y tal, pero no sigo con ser que los otros nacen en este perseverante. Es un, digamos, que yo no recuerdo haberlo visto, por menos en el hospital, el aire de los pacientes tomando una gaseosa. ¿No? O sea, y eso sí ha sido constante, explica. Es un ejemplo, pero ojo, es solo que la gaseosa, o sea, la perfección como un guillén, toma parte de los ingredientes, de los olos, no, no hablo de eso, ¿no? Hablar de la gaseosa, porque creo que hay que programar el ejemplo, ¿no? Porque, ¿cómo permitirnos que el doctor no pase? Están a veces haciendo la historia con la gaseosa en el bolsillo, y de pronto explicarle un paciente, pero, güey, no saben que a la dieta, la fe de peso no la consuma, y tengo la, tengo el objetivo costado, ¿no? Entonces, creo que en eso sí doy fe, y creo que en todo lo que hemos estado en el bolsillo, en cumpleaños, celebraciones, el doctor, mejor me lo entregué y le pasemos un pacito porque no la conoce. Sin embargo, en esta recomendación de imágenes y videos, me llegó una foto. Una foto, ¿no? Y esa foto... Está ahí, está ahí, ¿no? Llamado con el cuerpo del de ahí. Y yo le dije, no, no, amigo, pero... Está agarrándome, está agarrándome, está atrapada. Y dice, no, doctor, no quiero, llamando a la otra. Y dice, acá, está con su grupo de alumnos, todos gritando, me dice. Pero, a ver, sí, está atrapado, miren, miren, acá está la tapa, están atrapadas las botellas. Y yo no veo a los torres, pero, miren, acá está su camisa, acá está su maña. Entonces, dice, no hay duda. Pero, no es posible, dije. Pero, la siguiente foto ya la cerré en panorama. Y es parte de lo que uno reconoce en el doctor, ¿no? Este, cómo viera el alumno, cómo cambia mentes. Y era una ceremonia donde estaba depurando. De repente, por aquí, está... El doctor, 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 el doctor. Es constante, nos inicia, es que, cuando estamos en la ronda, en las visitas, y todo el equipo creo que lo tiene muy claro. Es una huella que a los dos alumnos, ¿no? Continúo. Yo, yo no tuve... Yo soy empleado caetano, pero no así conocí el 1º en la residencia, ¿no? Cuando llegué de año 1. Y después, en el 3º y me ha sido ahora asistente, ¿no? Y todo este tiempo he visto pasar varios... Varios de ustedes, ¿no? Desde el 3º, 4º, 5º, 5º, desarmado, y vuelven y regresan un accidente. Varios, ¿no? Y en un año de estos, en septiembre de 2015, y yo, bueno, y todos los equipos, todos los que han pasado como son las avenidas, se celebra siempre, los primeros años, en septiembre. Pero, justo en el 2015, me llamó la atención que un grupo, uno de los grupos que estaban, hizo este producto, digámoslo así, ¿no? Que era un folleto. entonces lo recordé y me permití sacar algunos segmentos de allí, con tal y cual como ellos mismos veían y percibían pasar un día con el otro uno de ellos es este lo que no pueden leer dice arriba un nombre en ese momento, Vanessa ¿qué hay en la placa de tórax? acá faltan varios cuadros varias para respuestas al final nunca es la respuesta y el doctor Casas después de algunos minutos dice, a ver, ¿qué se dice cuando no sabe la respuesta? ¿quién sabe? no sé, ¿no? entonces, qué bonito se escucha esta es otra esta es para los siguientes también en serio, ¿no? no, en serio, ¿no? cuando tocas este pie en la terapéutica hay que temer, ¿no? entonces y esta es otra, ¿no? esta es, en muchas rondas, ¿no? el perno le pregunta al doctor Casas, ¿no? a ver qué tal cosa y el perno dice no, doctor, no escuché el tiempo de enfermedad ah, está haciendo la del holograma estas son algunas, nada más, ¿no? entonces queremos, entre muchas cosas doctor Casas, agradecerle por hacer las visitas, las grandes rondas del pabellón no solo académicas muy ilustrativas sino también divertidas, ¿no? creo que todo lo que hemos pasado a pesar de de por ahí que no se hagan usar cuando nos llaman la atención pero al final aprendemos y también la pasamos ¿bien? pues esta es la presentación que teníamos es que es un uno de estos cumpleaños también en el que estábamos localizando muchas gracias bueno, continuamos y queríamos entrar en un presente parte de todos los asistentes del pabellón una segunda a la rutinilla es un recuerdo recordatorio donde están empezados nuestros mejores sentimientos esperamos que lo tengan en un lugar muy especial mirando acá, por favor, una foto una foto, por favor la forma espectacular realmente es todo una 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 vida en celeste pero sobre todo el fondo el mensaje está realmente como yo a los dos con recasas en reconocimiento y con profundo agradecimiento por su gran labor profesional y excelente sector y docente su espíritu glorirá siempre en nuestro serenco límite gracias gracias el espíritu por último queremos invitar al doctor para que nos dé unas palabras y en un aspecto brindis para el doctor buenas noches buenas noches con todos una serie de emociones veo los videos y los testimonios de toda la gente que ha estado cerca para el departamento de medicina este año es terrible la palabra porque parte de una unidad de grandes intramistas y felizmente que la vida me ha permitido compartir con muchos de ellos que eran internos pero hay uno todavía y bueno es muy difícil la valla que está dejando Jorge en el departamento hay un libro que me emocionó mucho que es un libro de Coelho que se llama el ZAIR el ZAIR es cuando una persona se hace a veces indispensable irreemplazable y ese término creo que puede aplicar Jorge porque te has convertido en un ZAIR para el departamento de medicina espero seguir contando no solamente con tu presencia en el campo docente todas las personas que están acá algo han recibido de tu sabiduría al final todos los que andan la medicina con la pasión que tú has demostrado durante toda la trayectoria simbra eso en el corazón de tus alumnos al final se convierte en padres de la sabiduría Jorge quiero que agarren sus copas para brindar para que a lo que yo voy a morgar al arquitecto del universo cura por su mando 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 familia y el departamento de medicina interna te agradece de manera semiliterna por todo lo que has hecho por la medicina interna y por todos nosotros salud por hoy muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 yo cuando llegué a la segunda era más joven difícil de imaginar ¿no? pero bueno simplemente dejas que pasen casi 40 años y voala acá estás después de un pequeño salto en el tiempo en el pimiento pero en realidad llegar a la El antiguo buque insignia de la Armada, el buque insignia, más reconocido, más antiguo, más grande. Y ahí, con todo, todavía lo han querido descontar varias veces, pero sigue vigente, sigue caminando. Y gracias al esfuerzo de usted, básicamente, por otro personaje con dedicación sigue remando. Llegar al hospital no es muy simple porque hubo que hacer toda una postulación compleja, larga, pero que ahora me doy cuenta que me enriqueció lo suficiente como para poder llegar a Loaiza y apreciar. Y poder tener una perspectiva, bueno, para hacer una de las residencias, porque yo estaba preparado en la academia clínica, lo comencé a más, y con todo lo que había hecho en esa época. Pero después estuve tres años de un posgrado diferente, porque estuve un año en Provincias Altas, en Tato Tomás, Chumulil, Calaterra, Cacicadas o Tupacamado, un año redondo. Y la enfermedad más grave que recuerdo toda mi vida en medio de ahí. Bueno, ahí en la presidencia de mañana era excepcional, el frío a 4.200 metros, y esa era la cuna de Provincias Altas de Justo. Así que agarré una enfermedad por tifus exaltemático. Yo no reconocía la enfermedad, no sabía qué era, pero parecía la exaltemía. Revisión, no se había visto, parecía una tifoidea, solamente la tifoidea mata al 15% de lo que se tratan, y el tifus está sin cuenta. Es muy tan grave. Seguro una noche gateaba, pero era muy físico, estaba muy mal. Hasta que salió que la tifoidea, el cuadro pino era más o menos después de varios días. Y los antibióticos uno tomaba entonces, agarrara puñados de la caja de clorragénico, tomaban puñadito, y en dos días, listo, estaba bien, y la supervió esa enfermedad tan grave, que era endémica. Bueno, aprendí mucho con los campesinos quechuas, a pesar de quechuanos. Me llevó ahí el partido, un compromiso social que adquirimos muchos en la universidad, y después terminó la ciencia, bueno, me dejamos de ir a todos. Ahora los ideales, después de todo, ¿cómo se trata? Así que no fue un año en la universidad tan fácil. Después, ya no por razones de partido, sino por razones extrematísticas, y creo que puedo hacer más la palabra a los demás, para que quede así en el aire, me fui al pueblo puesto, quedé en el desierto, sacando petróleo, un año, toda una experiencia increíble, la realidad, la tecnología, haciendo experiencias personales, de la que hicimos un hombre. Finalmente, la familia me trajo de regreso a Lima, y estuve un año en el hospital 2 de mayo. Pero, como asistente libre, hacía docencia ahí, iba todos los días, y en realidad terminé, cosí cosá, siendo el dueño de la cama, porque, bueno, el que está ahí todo el día, pasa visitas, el interno, las camas de la universidad, hasta que finalmente, un día, me llamó el doctor Arcelino, y me hizo una propuesta así, sumamente, interesante, y me dijo, y me dijeron, a Caetano de Leia, a Genial, yo se lo conocí, y me voy a hacer docencia, y hice porque yo era médico, de la emergencia pública de grado, de lo que era el hospital, de emergencia de Minas López. Fue toda una práctica así, espectacular, un montón de procedimientos, de una área de obsesoría, al lado de la cabeza del paciente, y me hizo una experiencia, muy interesante, en México, y les he encantado todo, pero, pero claro, yo sé que hay trámites complejos, que sé, y yo estaba, adivinando a esa administración, y a los pocos meses, roto, en el canimayo, Pepe Subaú, así como un travieso, a los momentos, en la casa, a sentir lo mejor, explicó todo con él, y creo que, por influencia de él, con su papá, antes de todo, tenía mi hijo, mi hijo, porque no quiere venir acá, a la sala, y le dije, no, no puedo ir, y en ese momento, me dijo, esto ya está listo, le pregunté, por la experiencia, que había pasado dos meses, yo sabía que era un bigámico, en una semana está listo, y me entró, la tentación, decirle, ya, listo, me paso, pero algo, me alegro que haya sido así, que el director, que el director, y la verdad, que quisiera conversar, con él, el primero para mí, y la verdad, no sé si lo que da, 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 así que luego, me dijo, mira, porque lo que salió primero, es que, y bueno, salió primero lo de, lo de, hace casi 40 años, en los años, y con una carnicer, una segunda, y de entonces, encontraba ahí, esto, una pedagogía riquísima, que creo que poca gente en el mundo, tiene el lujo de poderla, ver, disfrutar, a ver, que la medicina se divierte, todos los días en el hospital, a mí me han dicho, una vez, tú eres el tipo, que aunque no le paguen, iría al hospital, y creo que ahora, esa, premonición, se la cumplió, encontré, amigos, con poca, nos hemos agarrado, en la pelota, todavía tienen un poca, ahí pendiente, de la cuenta que hicimos, porque no me he olvidado, sin intereses, con toda esta, que todavía no me voy, con que recarar, encontré, tantas cosas, tantos buenos amigos, de corazón, y, también los alumnos, han sido la inspiración, el motor para mí, han sido, esto, estoy sacando la cuenta, el otro día, un poco más de mí, con la que hemos, tenido ocasión de, estar de cerca, no, no, pasar con ellos, semanas, meses, conocerlos, y, casi, soprender, no, a través de una manera, que han variado, al final, hay ciertos patrones, y ya tú no sabes, por dónde viene, el toro, con, con cada caso, ¿no? En general, han sido, gente brillante, solamente, hace que le gusta el polvo, que es brillante, otros, han visto un poco más, con libros, también que han tenido, es cierto, algún caso, del tipo ya carbón, que tienes que comprimirlo, apretarlo, para que se vuelva un diamante, también, 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 hay un hospital, también, encontrar a la mujer de mi vida, fresa, así que, yo estoy, súper agradecido, después del hospital, imagínate, todo lo que el hospital, me ha, podido, regalar, no hubiese imaginado, todo, no sé, que, estoy agradecidísimo, con todos, cada uno tiene un lugar especial, en mi corazón, me acuerdo a todos, inmensa gratitud, gracias, por estarmos sin olvidar, gracias, he tenido locación, yo sé que la última semana, es compleja, afortunadamente el hospital, el departamento es, gente que nos llevamos bien, hay pocas avistas, que es muy libre, que eso ha sido muy, muy grato, yo sé que, todos los que son, no hay adivir, no sé el caso de medicina, afortunadamente, se han hecho muy gratis, y especiales, ambientes, yo tengo que sentir, en unos segundos, porque siempre, hemos sido pata, con todos los que hemos estado, trabajados, en un sitio cómodos, confiando totalmente, el uno con el otro, así que, han hecho muy grato, el pasar por el hospital, y bueno, agradecerle a los organizadores, yo sé que, Pilar, nos manda un saludo, combativo desde España, y también, esto, pero, bueno, hay una organización, realmente, en un saludo, y muchísimas gracias, a todos, por realmente, el reino, gracias. 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 Quiero manifestar, un muy buen amor, primero, a todos los presentes, a los médicos presentes, a los presidentes, a los estudiantes, a los estudiantes, quiero manifestarle, doctor, mi agradecimiento, por haber presentado su confianza en mí, y puedo recordar algunas recomendaciones, que alguna vez, tuve la oportunidad de apoyarlo, Lourdes, aquí, estudiado duro, no en la libretita, nunca lo voy a olvidar, un gran maestro, doctor, un ejemplo, a seguir, puesto que, siempre me preguntaba, el doctor, ¿no? Tengo tres hijos, ¿no? ¿Cuál será el dedo? El doctor. Bueno, empecé por la, detrás de un, de una persona, siempre hay un ángel, ¿no? Que es la madre. tuve la oportunidad de conocer a la señora Julia, y poder aprenderla, y le preguntaba, señora Julia, ¿cómo es usted para poder educar, ¿no? A todos, es mi ejemplo, ¿no? siempre la madre, buscamos, ¿no? Le dices, ejemplos, ¿no? A seguir, para poder desarrollar, y buscar a los posibles. Y gira, la lectura, hay que leer bastante, con la lectura, aprendes de todo. Sí, cierto, cierto. Y me siento muy contenta, doctor, y orgullosa, de pertenecer a ese equipo, ¿no? Y conocerlo, ¿no? Y gracias a Dios, por eso. Es mi agradecimiento, y mi admiración, doctor. Yo puedo ver. A mí voy a decir, conmigo, la ley de San, me avisarles, me avisarles el, 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 y así pues esto. Esa, que tanto se ha regalado tantas experiencias de todo tipo, que son, pues, una cosa que no siempre va a llevar en el corazón. A mí me dijeron que era el sistema líminico, el hipocampo, pero bueno, vamos a seguir con nada. Vamos a llevar siempre en el corazón. Ok, una vez más agradecerles. La sanación no hacía, no acaba, ¿no? Últimamente, hemos cubierto un pianista así, de polémica, La vez pasada estuvo Lucho Maia en la casa y de repente, para mí un piano se lanzó al ataque, ¿no? y un santuario Jorge, los dos, se estuvo muy simpático. Esto, un tiempecito después se ha aparecido otro pianista, una competencia brava, Lucho, se mandó a la colonesa, una cosa así extraordinaria, ¿no? ¿Qué no está, no? El virtuoso, ¿sí? que ni idea que era, era un virtuoso. ¿Y a quién me ha cambiado y miraba esa carrosa? ¡Oh, Dios mío! Pensaba cuál era el truco, no era él el que estaba en el carrosa. Mira, tanto así, que mandé al final el piano en la casa. Voy a carroso, me dijo, esta es la casa tan poco dura, así, en un toque me hizo un diagnóstico del piano tocado. Así que yo, avergonzado, dos semanas, ¿no? Tengo en la casa el piano desarmado y el afinador y trabajando. El piano. Sí, ya se puede ir. Ya se puede ir. Esto, así que bueno, y la velada es con cajón, un cajonero así de clases, un mitarrista que toca, pero, como de los sectores. Bueno, siempre al robo de un disco, un piqueo priorio, esto, hay, hay música. Así que espero que... para comenzar, los pares de los músculos, tenemos una pareja que también la despedida de ellos. ¿Qué idea fue la que se pide la despedida de ellos? Ah, así estuvo el maestro Lucas. El Lucas lo conocí. ¿Qué cantaba? ¿Qué es la criolla? Sí. ¿Qué es la criolla? ¿Qué es la criolla? ¿Qué es la criolla? Sí, 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 legendario, legendario. Yo tenía un grupo de amigos y uno de ellos tocaba guitarra cuando tenía 17, eternos, 18 años. Y bueno, paramos, como dice Lucía, nosotros tenemos un grupo de My Cuba, centro único de buenos alumnos. Lucía siempre con la picadilla, ¿no? Con la clase clásica que le decía y todo lo que ayer Lucía, ¿de qué se trata para oponer? Le cambié el nombre. ¿Qué ha pasado? Pues tenía que ser un hombre infable, injusto, centro único de derechos asociados. Pero se ha quedado siendo el mejor de los malos. Entonces, en el Cuba uno ahí no tocaba guitarra y la cuerda se te llegara y el que llevaba la grota. No había que adaptar con música. Entonces venía y en el momento le digo, Germán, la guitarra, no me hice, no puedo tocar. Ya le he llenado las manos, ¿qué pasó? Está mi maestro. ¿Cómo es tu maestro? ¿Quién maestro? Para acá, para acá, colecto del ventín de carpeta, era un criollo según él mucho más avanzado que le había enseñado la guitarra. Así que yo pensé que se la dio Troya. Es un código que le digo, hoy mismo, si te hay maestro le voy a tocar. Entonces fue a hablar con el maestro, Germán Quique. Oye, Quique, pata, no se tocaba, es falso. Se hizo raro un poco y tocaba. Así que Germán quedó, cambio en el equipo, entra en la imagen. Entonces quedó Quique como titular, indiscutible, y nos acompañaba. Entonces, una noche de mi cumplea en la cual tengo yo que hice la memoria por la noche que se agarraron a Israel esa misma noche. Había ido de la tuna al jardín, al jardín, al parque, se había desplazado ahí. Fue una aparición de los tubos en plan de tuna. Y le digo a Quique, oye, esto, Quique, ya se monta la música, la guitarra. Y sale lo que me dice este foto, y me dice, no foto, ¿qué pasó, Quique? ¿Qué hacemos? Está mi maestro, la película y ya la he visto. ¿Quién es tu maestro? Y me metió un pata ya, me dio un pío a poco, Imagínate, cuando cayó al medio humano que es la sangre que ha pasado, así que, ya es pluma. Así que, no sé cómo fue ese tío. Y le digo, ¿puedo tocar? No sé tocar. Ni más película. Al rato arrancó y la rompí. Excelente. Y después encontré que el pata era autor y integrante de conjunto muy conocido. Es un criollo así, que funciona de polenta, buenísimo, ¿no? Así que conocí a él, a los demás y a los demás entrañables amigos hasta ahora. Así que, bueno, aquí está con él, sigue firme. Y así, contrario, como se cree. Y luego, ¿saben que casi dejo la medicina porque me iba a dejar al canto? Porque de veras, yo tenía como 17 años y en Cuba ya se había constituido con fines de estudio, ¿no? A la prensa de lo que dicen. Voces indemnadas, eran para estudios. Entonces, cuando no queréis, bueno, no conoce el revés del derecho. Entonces, esto, no queréis. Bueno, estábamos en un equipo de Cuba y estábamos en una reunión y estaban allá como cantando y de repente salgo, no una carabozca, pero salgo y canto. No me gusta cantar, me gusta la música. Y terminé mi pata en el cubano y hicieron una chanchita primero un plato. Y dije, caramba, acá la cosa está simpática porque viene el cantado y ya saqué una cantidad que en los años cualquiera no me voy a ir a hacer nada más. Y me dijeron, Jorge, esto es tuyo, pa, me mata. Si prometes, no volver a cantar. Así que, esa fue un y mi trayectoria de cantar fue más de Cuba. mi sobrino que pasó a mi hermana. Entonces, di cuenta que estaba en un evento social y traté de recordar que había un familiar con mi hermana que se casaba. Y será eso que es el matrimonio de la tierra. Así que, todo el mundo está con el tema del fin, ¿no? Y en ese momento le dije, creo que ahí va el momento de ser paracaidistas y aterrizamos en la fiesta. Entonces, no, pero me falta una corbata. Y yo dije la corbata, ¿a quién le tiene corbata? Pero primero me la negó y cantó el gallo tres veces. A uno me lo he dicho a tres veces. Pero lo que se cree es el más atrevido, el más divertido, el más... ¿Habrá? No, no. No, no, me llegó la corbata, pero ¿para qué? Si eso es el mundo está bien. Pero presten tu corbata, ¿tampoco hay problema si no, mira, todos están internos. Así que Pepe agarró y me sentó el corbata. Decía que así, pero Pepe... Soy italiano. Soy italiano. No, 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 no. Me ganó. Bueno, me dio la... Entonces, esto, yo la agarré. me metí a la... todo el mundo me veía así, como... ¡Qué audaz, qué atrevido! Claro, yo jugué acá, está segura, porque seguro que era la fiesta de mi... de mi sobrina, de mi hermana, o sea. Entonces, cuando llegué, los vi, ahí está el mar. Exacto. O sea, eran cognitados, pero como vieron que me senté y salió a todo el mundo, ya... y afuera estaba... me tirando. Estaba en el estado me tirando. Estuve 15 minutos con la fase que salió. Ah, qué monstruo, me caí de la suerte. Pero lo grabaron de Pepe, pues la otra vez que me veo porque tenía sed. Saludos. Saludos. Saludos, Pepe. Yo pensé que era devuélmela. Ah, eso es. Yo pensé que celebraba la corriente. ¿Que devuelva la voz? No, no, sería que no. Pero, gracias. Gracias. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias por ver el video.